Muy buenas a todos chicos y chicas el día de hoy vamos a ver un vídeo en el cual vamos a saber cuáles son los patrones más difíciles para nuestro dispositivo Android Antes de empezar con este vídeo lo que le quiero comentar es que yo ya he hecho un vídeo acerca de los patrones más difíciles de Android Pero a mucha gente no le pareció que eso eran los más difíciles sino que le parecía que eran patrones muy fáciles En estos momentos estará saliendo aquí en la esquina derecha el primer vídeo, este sería como una segunda parte de este vídeo Y bueno sin más cosas que decir espero que este vídeo les guste y bueno vamos con nuestra introducción Bueno chicos para empezar esto de los patrones más difíciles lo que necesitamos vamos a venirnos aquí a la parte de donde es de seguridad En seguridad vamos a configurar nuestro bloqueo de pantalla vamos a poner nuestro bloqueador que tengo y vamos a darle aquí a elegir un patrón Bueno el primer patrón de desbloqueo sería más o menos así Este sería el primer patrón de desbloqueo lo vamos a ver ahora en cámara lenta para que lo puedan guardar o configurar en su móvil si es que les gusta Bueno ahora vamos a ver otro patrón Ahora lo vamos a ver un poco más lento para que lo puedan guardar en su dispositivo Android o lo puedan copiar si es que les ha gustado El tercero de nuestros patrones sería algo más o menos así vamos a verlo Como podemos ver este patrón toma la forma de una pirámide que está como invertida Vamos a ver otra vez en cámara lenta como es que se hace El siguiente de nuestros patrones sería más o menos así ya que cada vez vamos a ir aumentando la dificultad de cada patrón Vamos a ir viendo esto empezaría por acá, nos vendríamos hacia acá, bajaríamos, luego unimos hacia acá, hacia acá, hacia acá y luego hacia acá Como pueden ver nos ha quedado una figura muy rara, muy diferente a todas las demás Y vamos a ver cómo se hace este patrón en cámara lenta Bueno gente ahora vamos a ir con otro patrón uno que empieza desde el centro Ahora lo vamos a ver en cámara lenta Vamos a ir con otro patrón uno que empieza desde el centro de la parte izquierda de arriba y bajamos hacia acá, luego subimos, volvemos a subir, bajamos, subimos Bajamos y llegamos al centro Vamos con el siguiente patrón el siguiente patrón sería más o menos así vamos a ir viendo vamos a bajar por acá Luego subimos vamos hacia acá, hacia acá, le damos acá, arriba y por acá Tendríamos un patrón, le llaman el doble 4 a este patrón, el 4 invertido porque podemos ver con las figuras que se han formado como un 4 invertido Vamos a verlo en cámara lenta Bueno gente vamos con el siguiente patrón ya creo que este es uno de los últimos que he inventado ¡Gracias! 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 Bueno gente ahora vamos con el antepenúltimo patrón Este patrón empezaría más o menos así Vendríamos hacia acá Luego bajaríamos Subiríamos Venimos hacia acá Esta parte de aquí Bajamos Subimos Nos vamos al centro Y llegamos Vamos a repetirlo en cámara lenta Bueno gente ahora vamos con el penúltimo patrón Este ya es un poco más complejo Ya que porque tenemos que deslizarnos hacia acá Hacia el otro punto Al momento de hacerlo rápido Lo que sucede es que pasamos por la línea del medio Sin darnos cuenta que queremos hacer esta línea recta hacia acá Y lo que pasa es que venimos acá a la línea del medio Y bueno esto solamente se trata de un poco de práctica Y acostumbrarse al patrón que elijan Porque luego de eso lo harán rápido Y pasarán rápido hasta acá Bueno vamos a comenzar este penúltimo patrón Bueno vamos a comenzar este penúltimo patrón Vamos a venirnos de este punto Hacia acá Luego de eso vamos a venir al centro Luego venimos hacia acá Bajamos hacia acá Luego vamos hacia acá arriba Luego vamos acá Luego aquí Y finalizamos acá Este ya es un patrón un poco más complejo La verdad es que esto Es muy difícil que alguien pueda entrar a tu móvil con este patrón Luego de que tú te acostumbras La verdad es que nadie podrá entrar a tu móvil Y tú podrás hacer un patrón muy fácil Pero difícil para las demás personas Como lo dije en el primer video Bueno gente para finalizar este video Tenemos a nuestro último patrón Que es el más difícil que se me ha ocurrido Y bueno este patrón empezaría desde el centro Vendríamos hacia acá a la derecha Luego vamos hacia acá arriba Bajamos hacia acá Formamos un 4 Subimos hacia la parte de acá arriba Luego bajamos Venimos hacia acá Luego volvemos a bajar Y tenemos el patrón Este patrón la verdad es que a simple vista Se ve bastante complicado Es muy difícil que alguien te copie este patrón Ya que como podemos ver aquí Ni siquiera cuando el patrón está terminado Uno no sabe desde qué punto inició La verdad es que este patrón lo hemos iniciado Desde el punto de aquí al centro Pero pareciera que lo iniciamos desde acá Desde este punto Porque no sabemos cómo es que logramos hacer esto Bueno chicos y chicas Estos han sido los patrones que se me han ocurrido a mí Más o menos Que se me han ocurrido Para poder hacer patrones difíciles En nuestro dispositivo Android Ya que quise arreglar un poco el primer video Porque mucha gente me comentaba Que los patrones no eran tan difíciles Y que era una mierda de video Porque los patrones no eran más difíciles Así que se me ocurrió hacer esta segunda parte Con algunos patrones Y todos los he inventado yo Espero que a alguno de ustedes les sirva estos patrones Que son un tanto difíciles Si ustedes encuentran que son muy fáciles Bueno Déjenlo en los comentarios Yo acepto todo tipo de crítica Y la verdad es que me gusta hacer esto de los patrones Bueno vamos a configurar el patrón Que yo hago siempre Para mi móvil El que les dije yo en el video pasado De las vueltas Este es mi patrón Siempre lo será Bueno chicos y chicas Espero que este video les haya gustado Que les haya gustado esta segunda parte De patrones difíciles para nuestro dispositivo Android Y bueno nos vemos en otra ocasión Hasta la próxima chicos y chicas ¡Suscríbete!